Si alguna vez te falta el aire en tu vida, mientras vas corriendo, mientras estás haciendo un negocio, sacando adelante tus sueños, recuerda que eres un soñador, recuerda que eres una soñadora. Y eso significa que tú mismo has de hacerte la supervisión, pero también la automotivación. Tú eres el responsable de tus resultados en la vida. Si en este momento estás quebrado, no tienes un clavo en el bolsillo, te sugiero dejar de fumar, te sugiero dejar de tomar alcohol, te sugiero irte de parranda, comer afuera de tu casa, yo te propondría que te acostaras muy temprano y te levantaras tipo 4 de la mañana y partirte las nalgas literalmente durante el día, porque tienes que cambiar por completo lo que estás haciendo. Si hoy no tienes los resultados que quieres y te encuentras en una situación desesperada, tienes que tomar cambios radicales. Si estás bien, si estás cómodo, exígete. Qué rico es estar bien, pero llegar a excelente. Qué rico es estar excelente, pero llegar a magnífico. Recuerda que somos grandeza, tú y yo somos magia. Te amo. ¡Bum! ¡Bum!